Hola, es el Pastor Enrique Reyes aquí con Spring Crest Baptist Church en Houston, Texas y aquí estoy con mi Pastor, Pastor James Cobb en Houston y amados, queremos invitar al Maratón de Ganar Almas, al Mega Maratón de Ganar Almas a todo el mundo nosotros vamos a estar participando aquí en Houston, Texas nos vamos a juntar a las 9 de la mañana en un Denny's en 9766-B Katy Freeway, Houston, Texas 77055 vamos a tener el desayuno y luego vamos a ir a ganar almas de 10 y media a 12 y media a la una nos vamos a juntar otra vez para comer en la misma área en Panda Express, 9758 Katy Freeway, Houston, Texas 77055 y luego vamos a ir a ganar almas de 12 y media a 4 y media y luego después de eso vamos a ganar nuestros resultados para el resultado total por todo el mundo entonces estamos emocionados que van a participar muchos y además oren por nosotros y el Pastor Fab está detrás de nosotros, está apoyando el esfuerzo nosotros vamos a estar ganando almas ese día y esperemos que ustedes también gracias gracias